Me permite decirle que en este día le voy a entregar una llave, gracias, pero en este día le voy a entregar una llave. Lo importante, déjeme venir aquí, lo importante de las llaves en el reino es que las llaves del reino son principios, las llaves en el reino son principios y estas llaves operan función, estas llaves activan la función. Y usted está preguntando ya que usted quiere decir con esto, pues usted, por ejemplo, un ejemplo clásico, usted puede tener un auto, puede tener el motor, transmisión, puede tener todo perfecto, cero kilómetro, pero hasta que usted no pone la llave, no se activa la función. Gracias, déjeme venir acá. Si no, pregúnteme a mí, tenía un auto cero kilómetro y se me perdieron las llaves. Y tenía el auto estacionado frente a mi casa casi por una semana y media sin poderlo mover porque no encontraba las llaves. Todas las condiciones estaban perfectas, pero lo único que faltaba era la llave. Así que hay cosas que ya te fueron entregadas y hoy yo te voy a dar la llave para que se activen en el nombre del Señor. Amén. Vuelvete a alguien y dile, algo se va a activar en tu vida en este día. Los invito a buscar conmigo, voy a leer en jueces. Jueces 6, el verso 1 hasta el 6. Y luego vamos a leer. El verso 18 en adelante. Dice Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en manos de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Ahora yo quiero que usted mire bien para que sepa cuál era el ataque que le hacían. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos con su ganado, venían con su tienda en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbastarla. De este modo, este verso es muy importante, porque dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ellos no venían a herirlos, venían a robarles para empobrecerlos. Amén. Busca el verso 18. Dice, ahora Gedeón le dice al ángel, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura. Diga conmigo, panes sin levaduras. Dígalo como que desayunó. Panes sin levadura de una hefa de harina y lo puso la carne en un canastillo y el caldo en una oye sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y toma los panes sin levadura y ponlos sobre la peña. Estaba diciendo el ángel, quiero que tú ofrendas las posiciones en el lugar correcto. La vas a poner sobre una peña. Gracias. Y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y voy a hablar en este día sobre el tema victoria sobre la escasez. Victoria sobre la escasez. Padre, háblanos. No te pido que me quites, sino que me uses. Que uses mi entendimiento, mi razonamiento y que en este día podamos vertir estas verdades. Yo declaro en el nombre de Jesús que porque tú estás aquí, jamás y nunca seremos los mismos otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar diciéndole que creo que como generación enfrentamos una de las más grandes crisis que podíamos imaginar. La crisis que enfrentamos es una crisis económica, es una crisis de limitación, de escasez, que amenaza los fundamentos no solamente de algunas naciones, sino del mundo entero. Me permite decirle que la crisis económica es una crisis mundial y ha invadido todas las esferas sociales. Y aún esta crisis, escuche bien lo que voy a decir, ha tocado las puertas de la iglesia. Esta crisis ha afectado las iglesias. Para darle una estadística más exacta, usted tiene que saber que más de cuatro mil iglesias, solamente en Estados Unidos, se cierran anualmente porque no tienen economía para sostenerse. Cuatro mil iglesias. Gracias. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder vencer esta amenaza? Creo que hoy debemos entender y conocer que a nuestro Dios nada le toma de sorpresa. Gracias. Gracias por el que dijo amén. Pero a mi Dios nada le toma de sorpresa ni de imprevisto. Cuando surge crisis en la tierra, ya el cielo tiene una respuesta. Amén. ¿Alguien diga amén a eso? Amén. Ahora, entonces, si somos la iglesia de Jesucristo y estamos aquí presente en este tiempo, en este momento, en medio de esta crisis, hay algo que debemos entender. Hay algo que Dios quiere que sepamos en este día. Amén. Vuelvete a alguien y dile, Dios quiere que tú sepas algo. Él te va a revelar algo poderoso en este día. Amén. Lo primero que debemos saber en este día es que juntamente con la crisis, ya Dios nos entregó la salida. Gracias. Déjeme entonces venir aquí a mis aliados. Juntamente con la crisis, Él siempre nos entrega la salida. Ya Él se adelantó y ya nos entregó la salida. Amén. Puedes volverte a alguien y decirle, ya tenemos la salida. Ya Él se anticipó. Ya te entregaron una llave. Hay una puerta de escape. Hay una puerta de salida. Hay una puerta abierta para la iglesia. Cada vez que surgen crisis en la tierra, ya Dios ha abierto puertas para sus hijos y para su iglesia. Amén. Alguien diga amén a eso. Ahora, lo segundo que debemos hoy entender es que si estamos aquí es porque fuimos elegidos para ser la respuesta a esa crisis. Gracias. Déjeme venir aquí. En otras palabras, nosotros no estamos en crisis. Nosotros somos la respuesta de Dios a la crisis. Amén. Alguien diga amén a eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted ve cuando venía la crisis sobre el mundo de aquel entonces, sobre Egipto, y la tierra de aquel entonces, Dios levantó un hombre llamado José y José era la respuesta de Dios. Ay, 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 ay. Dios era la respuesta de Dios. Por eso es que tú estás vivo hoy porque Dios te eligió a ti para que tú seas la respuesta en medio de la crisis. Amén. Gracias por su entusiasmo. Pero mi Dios es un Dios de propósito. Mi Dios es un Dios que nos marca con su destino. Y Él te eligió a ti. Pudiste haber nacido en cualquier generación. Aquel accidente no te mató. Aquella enfermedad no te quitó la vida porque Dios te preservó para este tiempo, para este momento, porque tú eres la respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vuelvete ahí y dile, tú eres la respuesta de Dios. Y lo tercero que hoy debemos saber es esto, gracias, pero es que el que está con nosotros es más grande que el que viene contra nosotros. Quiere decir que el que está con nosotros es más grande que toda crisis o situación que se pueda levantar en la tierra. Gracias, pero permítame decirle, nosotros no estamos por debajo. Cuando estoy hablando de nosotros, estoy hablando de la iglesia. No estamos por debajo, estamos por arriba, no estamos en la cola, estamos a la cabeza. Aleluya, usted no está en crisis, usted está en Cristo y Cristo tiene poder. Si le va a dar un aplauso el Señor, déselo fuerte de verdad. Amén, amén. Tengo que decirle que nuestro Dios es más grande, nuestro Dios utiliza la crisis para revelarse, para descubrirse, para evidenciar su grandeza y su poder a través de la iglesia. Por eso es que yo quiero en este día establecer un decreto y la gente de fe que cree conmigo, yo quiero cuando yo termine que usted dé el gloria a Dios más poderoso que pueda dar. Yo decreto que mi Dios, no hay nada que lo pueda detener. Él es el omnipotente Dios, tiene todo poder, no hay límite en Él, no hay nadie como Él, no hay nadie más grande que Él, nadie lo eligió, por lo tanto, nadie lo puede despedir, nadie ni nada lo pueden detener. No hay infierno, diablo ni demonios que lo puedan vencer. No hay nación, gobernante o ejército que lo puedan conquistar. Mi Dios, mi Dios, nunca ha perdido una batalla. La circunstancia y lo natural no lo pueden dominar. Enfermedades, pobreza, maldición no lo pueden derrocar. Yo decreto que Él es el omnipotente Dios, que está por encima de todo y que está en control supremo de todas las cosas. Si usted lo cree, denle una alabanza. ¿Habrá alguien aquí que pueda dar una alabanza? Creo que ante esta crisis que enfrentamos, Dios está levantando un ejército poderoso para derrotar el espíritu de escasez. Gracias. Porque algunos miraron y dijeron como Gedeón, estás hablando de mí. Sí, sí. El Señor está levantando un ejército poderoso para derrotar el espíritu de escasez. Este ejército está aquí en esta mañana. Está presente y se levanta para desafiar a través del gran poder de Dios a este enemigo. Yo decreto que lo vamos a vencer. Yo decreto que lo vamos a derrotar. Yo decreto que lo vamos a poder derrotar en el nombre de nuestro Salvador. Y yo decreto que los reyes y los dignatarios, aún los diputados, los senadores, tendrán que volverse a la iglesia y perseguir el resplandor de la gloria de Dios de la iglesia. Habrá alguien que crea conmigo. Habrá alguien aquí en este día que puede emocionarse porque vine a profetizarte que se acabó la escasez, se acabó la limitación. Aleluya, Dios va a hacer algo tremendo contigo. El diccionario define escasez como carencia, insuficiencia, pobreza, necesidad, miseria. Y también dice sobre la escasez que es la carencia de lo necesario para cubrir las necesidades vitales. Yo no sé a quién es, pero hoy yo decreto que se acabó tu escasez, que se acabó tu limitación, que se acabó tu insuficiencia. Gracias, gracias. Si Gedeón venció, tú también vencerás. Si hacemos lo mismo que él hizo, nosotros también venceremos este espíritu de escasez. Si le funcionó a él, a nosotros también nos va a funcionar. Alguien debe dar una alabanza. Hay alguien aquí que debe alegrarse porque estoy hablando que lo que han tenido que vivir generaciones tras generaciones, Dios te trajo aquí hoy para decirte que contigo se acabó, que de una vez y para siempre tus próximas generaciones no tendrán que caminar en escasez y en insuficiencia de aquí de aquí en adelante. Tus hijos caminarán bendecidos, caminarán en abundancia, caminarán en la gloria de Dios. Alguien debe dar una alabanza. Yo veo algunas personas que están muy tranquilitos, pero hay otros que están contentos porque saben que esto es un tiempo de visitación de parte de Dios. Aleluya, vuélvete a alguien y dile perdóname si grito celebro mucho es que tú no sabes lo que he tenido que esperar para que llegara este tiempo y ahora lo voy a celebrar, perdóname, lo voy a celebrar. Este es mi tiempo, este es mi momento, se acabó, se acabó la limitación. La Biblia enseña déjeme ir al texto la Biblia enseña que Israel estaba siendo oprimida por Madian por espacio de siete años, siete largos años. Madian significa contención y Madian representa el espíritu de escasez. Dije representa el espíritu de escasez. porque venían para robar, para hurtar y para destruir las cosechas y el fruto y venían para hacer que Israel empobreciera en gran manera. Ahora los israelitas dicen la palabra que reaccionaron, cómo reaccionaron, adaptándose a la situación, buscaron cuevas en los montes y cavernas para poder esconder lo que tenían lo más preciado. La reacción de alguien que no tiene esperanza es adaptarse a la situación. Alguien que no puede ver salida lo más que puede hacer es adaptarse. Alguien que no puede vencer, que sabe que no puede vencer, lo que va a hacer es adaptarse. Ahora vemos lo que hizo Israel para poder vencer a este enemigo. Yo decreto en el nombre del Señor que lo vamos a vencer en el nombre del Señor que este espíritu de escasez saldrá de tu casa en el nombre del Señor saldrá de tu finanza. Yo no sé a quién yo le estoy hablando pero vienen los mejores tiempos sobre tu vida, sobre tu familia en el nombre del Señor. Si alguien lo recibe dé una ovación al Señor. Lo que tenemos que hacer los principios del reino siempre funcionan. Gracias déjenme venir acá entonces si le funcionó a Gedeón estos principios nunca cambian estos principios siempre funcionan. qué es lo que hay que hacer para vencer este enemigo qué es lo que hay que hacer para vencer la escasez perdóneme que le diga esto pero todos están ahí como que pero me permite decirle que nosotros estamos predicándole tierras prometidas a gente que todavía está en Egipto a gente que todavía está esclavizado a gente que todavía está limitado pero el Señor te llamó para salir de donde tú estabas te llamó para llevarte a otro lugar tú no tienes que aceptar lo que el sistema diga no es que ustedes siempre se estarán limitados tú no tienes que aceptar lo que el sistema diga porque tú no vives bajo el sistema del cosmos tú vives bajo el sistema de un reino poderoso y de un rey que tiene abundancia denle un aplauso el Señor podrá usted hacer algo en este día se atreve busque a tres personas salúdalo y dile algo grande viene sobre tu familia en este año antes que termine el 2017 algo poderoso va a suceder tus finanzas van a cambiar tu sistema va a cambiar Dios va a traer abundancia profetizo que antes que termine el 2017 tendrás deudas canceladas tendrás cosas que Dios te va a dar que serán cosas que estaban separadas para ti aleluya no no gracias gracias ahora alguien que se levante busque a alguien y dile esto es para mí esto es para mí yo lo recibo aleluya lo estaba esperando yo recibo esta palabra gracias que tenemos que hacer lo primero que hay que hacer es hacer a Dios tu respuesta déjeme venir aquí porque Israel siete años oprimido en escasez en escasez le tomó siete años para aclamar a Dios le tomó siete años para reconocer que la respuesta estaba en el Señor gracias perdóneme pero me permite decirle que Dios es nuestra solución no son los gobiernos no son los políticos no son los sistemas humanos no es la destreza ni la habilidad tuya esto no es con caballos ni con ejércitos sino con su santo espíritu no es tu inteligencia alguien debe recibir esta palabra no es Dios es Dios tu respuesta amén la palabra dice toda buena dádiva y todo y todo don perfecto desciéndele de lo alto desciende de lo alto toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto dice la palabra mi Dios mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria mi Dios no son los políticos no son los gobiernos no es el sistema no 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 es Dios aleluya Dios y dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios por eso en esta mañana esto no es cualquier mensaje esto es una palabra de Dios que te catapulta a una dimensión extraordinaria aleluya gracias por su entusiasmo pero es Dios el que da el poder para hacer la riqueza es Dios el que da el poder para vivir en la abundancia es Dios la respuesta quizás has estado buscando en otros lugares y has tenido la mirada puesta en otras cosas pero el Señor te dice yo soy tu respuesta yo te llevo de donde tú estás donde siempre había planificado hay alguien que lo debe celebrar en este día porque el Señor te dice yo estoy para responderte ahora por eso dice la palabra clama a mí y yo te responderé y usted se fija porque todos aquí algunos me miraron con cara de teléfono ocupado y dijeron eso lo sabemos clama a mí y yo te responderé pero lo grande de eso es que nunca nos damos cuenta de lo que el Señor le dijo al profeta le dijo clama a mí y yo te responderé ¿cómo te voy a responder? te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces no, no la respuesta no viene en cofres de oro la respuesta viene en una palabra reveladora que te levanta de donde tú estás y te lleva a la próxima dimensión aleluya alguien debe decir amén a eso lo segundo que tenemos que hacer ¿vamos bien? gracias lo segundo que tenemos que hacer para vencer esta amenaza es que tenemos que estar dispuestos a ser confrontados para ser transformados porque ahora dice clamaron a Jehová y lo próximo que dice es que Dios le envió un profeta gracias pero dice clamaron a Jehová y el verso 8 dice Jehová envió a los hijos de Israel un profeta un profeta la respuesta no vino como ellos estaban esperando sino que Dios envió un profeta los profetas vienen con el ministerio de convicción y de restauración gracias déjeme venir aquí porque Dios quiere que antes que él abra puertas puertas se cierren en tu vida gracias déjeme decirle aquí antes de abrir puertas Dios quiere que otras puertas se cierren en tu vida antes de que él abra puertas hay cosas que él te quiere convencer que no estás haciendo bien gracias gracias y hasta que no seas convencido de cuál es tu deficiencia nunca Dios puede abrir esa puerta el profeta viene a convencerte gracias gracias toca y dile te vienen a convencer amén jamás y nunca Dios te puede abrir puertas a la abundancia si tú no eres diligente con tus diezmos gracias ahora nadie dijo amén si tú no eres diligente con tus ofrendas amén para ti tú sientes que cuando alguien pide una ofrenda aquí es que te están metiendo la mano en el bolsillo para quitarte lo que tú tienes eso es lo que tú sientes y mientras tú pienses eso nunca vas a prosperar en este sistema del reino y el Señor te quiere convencer porque lo que Él dice es verdadero probadme ahora en esto si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición que asobre y abunde voy a reprender el devorador pruébame en esto pruébame en esto gracias me permite decirle que hace un tiempo atrás hace unos cuantos años atrás se levantó un sistema que era el sistema de las piscinas de prosperidad en Estados Unidos y decían ellos si tú nos das 30 mil dólares nosotros te aseguramos 5 mil dólares mensuales para el resto de tu vida gracias con el permiso el problema es que el único que puede garantizar algo es Dios ni los gobiernos ni los hombres pueden garantizar algo pero lo más grande que yo me frustré era porque gente de la iglesia que yo sé de mi iglesia que no daban diemos hipotecaron sus casas sacaron 30 mil fueron corriendo y lo pusieron para creerle al anuncio de esa gente y perdieron el dinero después venía el pastor y yo le digo pero si el profeta te viene a convencer el sistema de Dios nunca falla lo que Dios dice nunca falla aleluya alguien tiene que decir amén a eso y por eso es que dice la palabra creed a Jehová y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados ahora lo tercero que tienes que hacer ahora es tienes que cambiar la mentalidad en el capítulo 6 el verso 12 dice el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo a Gedeón varón esforzado y valiente y ahora Gedeón miró y dijo tú estás hablando conmigo gracias el problema de la escasez es cuando la escasez se convierte en una mentalidad yo puedo vivir en limitación pero sin que la limitación me afecte mi mentalidad gracias gracias yo puedo pasar por limitación sin que la limitación afecte mi mentalidad ahora Gedeón le respondió al ángel oh con que salvaré yo es rae mi familia es pobre y yo soy el menor y cuando Dios escucha bien lo que voy a decir en este día porque cuando Dios te confronta con tu destino y tu propósito es para transformar y renovar tu mentalidad es para sacarte de una mentalidad y llevarte a su mentalidad la mentalidad de escasez es cuando tu limitación y tu crisis afectan tu identidad piensas percibes y analizas todo en tu mente de acuerdo a lo que has vivido y no de acuerdo a lo que Dios está diciendo analizas todo de acuerdo a tus experiencias en la vida y no de acuerdo a lo que dice la palabra gracias pero estoy hablando lo correcto en este día amén y Dios nunca te percibe o te llama por lo que has vivido o por lo que has experimentado sino por tu destino y tu propósito tu potencial en Dios es más grande que tu crisis tu destino es más grande que tu crisis yo sé algo que yo puedo estar atrapado en una situación pero nunca estoy destruido porque si tengo un destino y la marca de su propósito me van a venir a buscar para sacarme de donde estoy aleluya denle un aplauso señor entonces que es lo que usted está diciendo escuche bien lo que voy a decir porque para muchos aquí tu problema de escasez no es un problema de abundancia sino un problema de revelación gracias ahora se pusieron serio oh gloria a Dios es un problema de revelación y el ángel confrontó a Gedeón en su mentalidad me permite decirle que cuando usted tiene una mentalidad de escasez esta mentalidad se conoce porque tiene ciertas características la primera característica es que solamente preguntan el por qué pero no quieren saber cómo ahora Gedeón dijo por qué nos ha sobrevivido esto y gente que tiene una mentalidad de escasez siempre está diciendo por qué me vino esto a la vida por qué por qué nos pasa estas cosas a nosotros y cuando tú estás en el Señor y tú tienes otra mentalidad aquí no hay que preguntar por qué aquí hay que preguntar cómo yo salgo de esto porque juntamente con la prueba ya Dios te entregó la salida tiene que haber una llave no preguntes por qué estás pasando eso solamente pregunta cuál es la llave para levantarme y salir de donde estoy porque Dios va a hacer cosas grandes conmigo la mentalidad del reino no es por qué me pasó esto sino cómo yo salgo de esto la segunda característica de una mentalidad de escasez es una mentalidad de escasez vive sólo en los recuerdos de las pasadas experiencias ahora Gedeón dice dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado y la misma Biblia dice nunca digas gracias pero cuando la Biblia te dice que no lo digan no lo digan nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos porque nunca preguntarás con sabiduría nunca lo digas porque hay gente que se pasa diciendo aquellos tiempos sí que eran tremendos pero nosotros no podemos hablar con sabiduría preguntando por qué aquellos tiempos fueron mejores que esto me permite decirle por qué porque algunos me están mirando raro me permite explicarle por qué porque todo lo que Dios hace es mejor hoy que ayer la gloria postrera será mayor que la primera entonces no puede ser que lo de ayer fuera mejor cuando yo estoy presente hoy y Dios va a hacer algo grande conmigo la gloria postrera será mayor que la primera en vez de quedarte mirando hacia el pasado tienes que volver tu mirada al presente y al futuro porque Dios va a hacer cosas grandes contigo maravillosa aleluya alguien tiene que decir amén vuélvete a alguien con una sonrisa en tus labios alguien que no vino contigo y dile hoy es el día para algo grande para algo superior hoy es el día no 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 mires atrás en los tiempos pasados mis padres tenían mis abuelos tenían yo tenía y podíamos estar bien no 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 Dios te lleva a otra dimensión más alta no mires atrás aleluya olvidando ciertamente lo que queda detrás extiéndete hacia adelante Dios va a hacer algo tremendo contigo en este tiempo yo quisiera que alguien lo creyera pero podrá volverte a alguien sacude a alguien que parece que está dormido sacúdelo y dile hoy es el día para algo grande alégrate regocíjate regocíjate que se regocíje salvador me permite profetizarle algo porque este país es un país que se sostiene por una economía de divisas pero sabe lo que Dios va a hacer Dios levanta un ejército que va a cambiar eso Dios levanta gente en este lugar que van a cambiar eso en la economía y que van a poderle decir al mundo nosotros no vivimos en la economía de las divisas ni tampoco en la economía de este siglo vivimos en la economía más poderosa cuando la economía de la tierra está por el suelo nunca la economía de nuestro reino se va al suelo siempre Dios tiene poder para hacer algo grande y maravilloso una mentalidad de escasez número 3 es una mentalidad que solamente sabe quejarse lamentarse ahora Gedeón dijo ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado y cuando hay una mentalidad de escasez una mentalidad de escasez la gente lo que dice no hay no tengo no se puede no hay no tenemos no se puede gracias y lo peor de todo es tener en la iglesia a alguien manejando tu finanza con una mentalidad de escasez porque siempre dirá no hay no tenemos no se puede gracias gracias pero me permite decirle que la gente que se quejan son la gente que nunca prosperan en la vida amén me permite decirle que tú no puedes quejarte tu mentalidad de reino es decir simplemente si hay si tengo si se puede si hay si tengo si se puede si hay si tengo si se puede porque entonces usamos el bendito texto que Jesús dijo antes que vayas a construir tienes que saber con lo que cuentas no sea que comiences la construcción y no la puedas terminar número uno Jesús estaba hablando de otra cosa estaba hablando del discipulado y lo que cuesta como discípulo seguir al Señor que antes de tú declararte un discípulo tienes que saber lo que te va a costar pero si lo vamos a aplicar a la finanza si entonces lo podemos aplicar de esta manera tenemos que saber con lo que contamos porque si con lo que tú cuentas es lo que tú tienes en tu cuenta de banco ni empieces la construcción pero si el que te dijo que tú construyera es el que tiene la abundancia y tú cuentas con sus recursos entonces si hay si tengo si se puede busca tres personas dile si hay si tengo si se puede se acabó de aquí en adelante diré si hay si tengo si se puede gracias por su entusiasmo pero hay algunos están si hay si tengo si se puede pero se puede emocionar a alguien y decirlo gozoso dile a alguien si hay si tengo si se puede si se puede si se puede en el nombre de Jesús Salvador reconoce que Dios viene a visitarte si se puede tú no dependes del gobierno tú no dependes de las finanzas de esta tierra tú dependes de un Dios que tiene abundancia si hay si tenemos y si se puede en el nombre del Señor una mentalidad de escasez es una mentalidad que lo único que sabe es excusarse ahora Gedeón dijo mi familia es pobre y yo soy el menor excusas y más excusas gente que nunca se han superado en la vida uy yo le estoy hablando a alguien este día gente que nunca se han superado porque su boca ha estado llena de excusas es que nací en una familia pobre es que no estudié como otros estudiaron es que no tuve la dicha de nacer en otro país como otros excusas y más excusas gracias pero mientras tú te sigues excusando te sigues hundiendo el éxito en la vida ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas no te sigas excusando no es que yo nací en la familia equivocada no, no yo sé esto que cuando Dios está conmigo yo puedo nacer en cualquier lugar y no importa el lugar Dios me va a prosperar Dios me va a bendecir porque no es el lugar el que me va a bendecir es Dios que está conmigo el que me va a bendecir es Dios que me ay, ay, ay alguien debe decir amén a eso y le voy a decir esto porque esto que yo le estoy hablando fue algo que Dios me habló a mí Dios me lo entregó esta llave a mí necesitas para poder vencer el espíritu el espíritu de escasez una ofrenda como arma de guerra gracias ahora el ángel se le presenta a Gedeón déjame venir aquí el ángel se le presenta a Gedeón y cuando se le presenta ahora Gedeón que está diciendo que es pobre que no tiene nada que no tiene nada que es bien pobrecito ahora le dice wow si este es el ángel del Señor me permites traerte una ofrenda gracias porque a veces los más que se quejan que no tienen son los más que tienen lo que pasa es que no lo traen a este foro porque no quiere que le pidan gracias pero cuando él se dio cuenta de que el ángel del Señor era el que estaba delante de Dios no espérate déjame buscarte una ofrenda y el ángel le pudo haber dicho Gedeón yo sé cuál es tu situación por favor no me tienes que dar nada yo no necesito nada de ti pero el ángel le dijo ve y búscala porque te voy a esperar hasta que la traigas ay gracias porque cuando Dios te pide algo es porque te quiere dar algo es porque cuando tú traes algo eso Dios lo utiliza querido hermano para provocar algo poderoso me permite decirle que ahora ahora él sacó una ofrenda de lo que tenía escondido vuélvete a alguien no lo toque pero solamente ni lo mire y dile hay que sacar lo que está escondido hay que sacar lo que está escondido pactó para la liberación pactó para la liberación trajo una ofrenda para la liberación si esta palabra es verdad de que tú vas a liberarnos yo quiero traer una ofrenda y ponerla en esa palabra ay 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 no le importó quedarse sin nada esto es lo que tengo aquí te traigo mi ofrenda pero sobre todo ahora el ángel le dice pon esa ofrenda sobre una peña me permite decirle que las ofrendas a veces no funcionan porque la gente nunca las posicionan en el lugar correcto siempre Dios te dará una peña una palabra para que tú pongas la ofrenda y para que prospere la ofrenda alguien dígame a eso esta mañana hay una buena roca para que tú pongas ahora no sé pero rapidito me permite decirle que la ofrenda que dejé de un Dios en la tierra Dios la utilizó para derrotar a los marianitas para derrotar la escasez usted dice ¿cómo es eso? el capítulo 7 capítulo 7 no sé si me ayuda ya con la lectura 7 el verso 13 ahora el Señor le dice a Gedeón vete al campamento que te voy a mostrar que ya te lo entregué al campamento del enemigo y mira lo que dice cuando llegó Gedeón aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño y decía es aquí yo soñé un sueño y veía un pan un pan de cebada que rodaba hasta llegar al campamento de Madian y llegó a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó y lo trastornó de arriba abajo y la tienda cayó el próximo verso dice y su compañero respondió esta no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios entregado en manos a los Madianitas con todo el campamento en manos de Israel sabe lo que le vine a decir que fue lo que sembró Gedeón en la tierra fue un pan de cebada Gedeón trajo al ángel un pan de cebada y el mismo pan de cebada fue lo que descendió del cielo como una espada para derrotar el espíritu de escasez yo vine a decirle en esta hora querido hermano que vamos a derrotar este espíritu en el nombre del Señor y que vas a vivir los mejores tiempos de tu vida aleluya hoy te entrego esta llave le cuento rapidito porque cuando en un momento determinado en mi ministerio me llamó la secretaria era un día libre y me dijo pastor no tenemos dinero o pagamos las cuentas o no pagamos los empleados pero no hay dinero hay una escasez y yo le dije págale a los empleados y nosotros trabajamos con las cuentas pero en vez de irme a orar a decir porque señor yo fui a orar y le dije señor cuál es la llave para salir de esto le dije señor cuál es la llave y el señor me dijo tienes que dar una ofrenda de guerra y yo dije con qué se come eso porque nunca lo había escuchado y ahora el señor me llevó a este pasaje y me mostró como lo que Gedeón sembró fue lo que Dios utilizó para derrotar el espíritu escasez en su vida ese domingo fui y prediqué esta palabra a la congregación domingo y como a las 7 de la noche me llamaron de mi oficina y me dice la secretaria pastor se levantaron 3.500 dólares ella me pregunta ¿qué hacemos? nos quedamos con una parte la necesitamos y la otra la sembramos y yo le dije no, no, no yo quiero que hagas un cheque por los 3.500 dólares y lo vamos a sembrar como una ofrenda de guerra y quiero que lo pongas esta misma noche en el correo listo pastor ahí vamos lo puso en el correo el lunes amanecí yo nunca los lunes iba a la iglesia pero ese lunes se me olvidó algo era mi día libre y cuando llegué llegué sin calladito que nadie me viera abrí la puerta de mi oficina y mi hijo me estaba esperando y me dice papá aquí hay una señora que te quiera hablar y yo le dije Kerwin hoy es mi día libre me dice pero ella dice que es algo cortito yo digo Kerwin hoy es mi día libre ella dice que es una preguntita nada más y yo le dije hoy es mi día libre no pero recibe yo le dije pues está bien que pase la hermana pasó protocolo nos saludamos y después de eso yo le digo hermana dígame como le puedo ayudar ella me dice pastor que tengo que hacer para dar un diezmo y yo le dije y yo dije dentro de mí hoy es mi día libre alguien tiene un sobre aquí un sobre de aquí de la iglesia un sobre yo saqué un sobre y le dije hermana usted pone su nombre su dirección la fecha pone la cantidad lo pone adentro y nos los entrega ella me mire me dice es que no puede ser así y yo dije dentro de mí hoy es mi día libre yo hermana le voy a explicar usted pone donde dice nombre ponga su nombre no ponga el mío ponga el suyo pone su dirección pone la cantidad pone el cheque el efectivo adentro le pasa la lengüita aquí lo cierra y nos lo entrega ella dice pastor es que no puede ser así yo voy a tener que ir con su secretaria al banco y yo ir con mi secretaria al banco y porque usted quiere sacar a mi secretaria para que vaya con usted al banco usted no sabe que ella vive muy ocupada me dice porque mi diezmo es de 350 mil dólares y yo le dije si usted quiere yo voy con usted al banco me llevo los nietos al banco me llevo el perro al banco vámonos ahora todos vamos a celebrar pero algo que le tengo que decir el domingo a las ocho de la noche entregamos 3 mil 500 dólares y el lunes antes de 24 horas ya el señor nos había devuelto una cantidad sustancial para cubrir todas las necesidades yo no sé a quien yo le estoy hablando pero vine a decirte que va a ocurrir un milagro antes de 24 horas en tu vida no sé a quien le estoy hablando pero me puede hacer el favor me puede hacer el favor alguien mira a alguien dile que hora es gracias no es que mire la hora es que le pregunte a alguien que hora es pregúntale a alguien que hora es que hora es y ahora dile pues mañana antes de esta hora Dios va a hacer algo grande conmigo antes de 24 horas no sé a quien le estoy hablando creerle a los profetas y seréis prosperados antes de 24 horas ahora para que nosotros podamos hablar con certeza necesitamos tres testigos es cierto o no es cierto ya tenemos uno ya tenemos a Gedeón y el segundo se acuerdan con esta viuda que tenía la última comida para comérsela y morirse estaba siendo oprimida por un espíritu de escasez y llegó el profeta y le dijo dame de comer y dame de beber dame a mi primero esta mujer dijo lo que me queda es una ofrenda lo que me queda es un poquito de harina y un poquito de aceite para preparar algo y morir el profeta le dijo dame a mi primero porque te profetizo que la harina ni el aceite van a escasear no me preguntes como Dios lo va a hacer pero no va a escasear la mujer tuvo que desprenderse de lo que tenía para darle al profeta eso se llama una ofrenda de guerra y sabe lo que pasó que la harina ni el aceite escaseó por un año yo vine a profetizarle a alguien aquí que cosas grandes Dios va a hacer contigo milagros poderosos Dios va a hacer contigo que Dios va a hacer milagros creativos no sé a quién le estoy hablando milagros creativos en tu casa aleluya te profetizo que ni la harina ni el aceite va a escasear aleluya en el nombre del Señor sabe hay gente pero como Dios lo puede hacer Dios tiene poder aleluya cuando tu tanque de gasolina esté llegando al final Dios lo puede llevar otra vez lleno Dios puede hacer cosas tremendas porque Dios es el Dios que tiene poder para hacer lo que quiere hacer hay alguien aquí que hoy tiene que darle un alabanza le doy el tercer testigo y me salgo de frente de ustedes tercer testigo se acuerdan cuando Pedro estaba pescando y no había sacado nada tener una empresa que no produce es vivir en escasez y ahora ahora llegó Jesús y le dijo a Pedro préstame tu barca gracias porque toda ofrenda que tu das tu se la estás prestando al Señor ¿alguien tiene un billete aquí que me preste? uy grande gracias aleluya no es que lo necesitaba para una ilustración es que necesito para ir a almorzar esta tarde gracias pero aquí está el problema el problema es que el Señor a personas le ha pedido que le preste la barca y lo que hizo Jesús fue que le dijo boga mar adentro un poquito despégate de la orilla y predicó desde la barca predicó desde la barca cuando tú le das al Señor tu ofrenda el Señor usa tu ofrenda como la barca para predicar desde ella todo lo que tú siembras en esta casa no es para otras cosas sino para publicar el mensaje del evangelio por eso ya yo dejé de ver sencillamente ay que me quieren quitar mi dinero ay que me quieren quitar mi barca ay usted si él supiera lo que yo estoy viviendo no, no, no cuando él me pide algo yo le doy algo y le doy todo lo que puedo porque yo sé que él me va a decir después que termine de usarlo boga mar adentro ahora viene lo poderoso para tu vida derrotaste el espíritu de escasez y ahora viene la abundancia boga mar adentro ahora te digo de esta manera tira la red o no toda la noche hemos estado pescando y nada hemos sacado pero en tu palabra lanzaré la red lanzó la red y vinieron los peces del norte del sur del este del oeste yo profetizo que en esta temporada Dios va a traer la abundancia que las redes no serán suficientes para sostener todo lo que Dios va a traer en esta temporada gracias 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 por los tres que dijeron pero habrá alguien aquí que lo pueda creer aleluya oh gloria a Dios has estado tirando la red sin que nada suceda pero Dios te dice ahora es el tiempo este es el momento yo creo que hoy es el día de algo grande no sé si me pueden ayudar con el teclado pero hoy es el día de algo grande yo voy a lanzar un desafío en el día de hoy el desafío que voy a lanzar es este por favor le voy a pedir a los servidores que traigan las canastas inmediatamente y voy a lanzar un desafío el desafío para ustedes sus diezmos es lo que ustedes siempre traen regular pero hoy usted va a poner una ofrenda de guerra esta ofrenda de guerra para muchos dicen yo estoy bien pero esta ofrenda de guerra no solamente va a ser para ti sino para bendecir tus próximas generaciones esta ofrenda de guerra derrotará el espíritu de escasez la mentalidad cambiará Dios te lleva al próximo nivel y esta ofrenda será una ofrenda que va a traer resultados sobre muchos quizás no todos en 24 horas vas a recibir antes de 24 horas un milagro estuvimos en una ciudad y hablé de este tema y el pastor me llamó al otro día usted no sabe lo que ha ocurrido gente nos sigue llamando que están recibiendo milagros unos tras otros antes de 24 horas el lunes me estaban llamando milagros 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 yo voy a llorar para que se cierre la escasez y se abra la dimensión de la abundancia y la capacidad para que puedas hacer cosas grandes en el nombre del Señor ahora hago el desafío imagínese que usted me dejó de ver a mí en esta hora usted está viendo que se mor en este lugar porque eso fue lo que dijo el apóstol Pablo yo le doy gracias a Dios que el día que ustedes recibieron esta palabra no la recibieron como palabra de hombres sino Señor es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes esta palabra y lo que estaba diciendo los hermanos de Tesalónica lo que hicieron fue dejar de ver a Pablo dejaron de ver a Pablo y pudieron discernir que era Dios la definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos haciendo lo mismo en el mismo patrón de siempre nunca cambiaras la cultura la sociedad nos ha enseñado a nosotros nos ha inculcado nuestra que nosotros no podemos que tenemos que adaptarnos pero hoy Dios te trajo aquí para decir que hay esperanza para ti y para tus generaciones que tus hijos no van a tener que vivir lo que pasaron tus antepasados tus nietos tus primietos serán bendecidos en la mutación no vivirán en la escasez y para ti lo que tú has vivido que ha sido traumático será solamente un recuerdo que el Señor le sacará el dolor a esa memoria y solamente será porque Dios te mueve a algo tremendo pero te profetizo que tendrás un poderoso testimonio para contar a la gente es más puede ser mañana puede ser esta misma tarde antes de 24 horas puede ser este milagro yo estoy hablando por el Espíritu y quizás no le estoy hablando a todos pero dice creerle a los profetas y seré cuando yo diga tres y diga ya yo quiero que usted ponga una ofrenda de guerra usted traiga sus diezmos pero ponga una ofrenda de guerra no cualquier ofrenda no, no, no no una ofrenda de lo que le sona no una ofrenda de guerra es una ofrenda que se da como la dio la mujer la viuda su última su última esta mujer que me entregó los 350 mil dólares me dice usted no sabe pastor que yo estaba viviendo en la pobreza más extrema y usted dio una palabra desde el frente usted dijo hay alguien aquí que está viviendo en escasez y tu escasez se va a terminar ella dice yo miré a la derecha a la izquierda no vi que nadie se movió saqué lo que tenía y corría al frente y lo solté y usted no me vio pastor yo di un golpe en la plataforma y lo miré porque yo dije esta palabra es para mí a los pocos meses le entregaron 3 millones y medio de dos años eso pasa en Estados Unidos me permite decirle que donde quiera que opere el reino va a suceder este Dios tiene poder en el nombre del Señor alguien dígame mira esto está listo está listo está listo está listo es más le profetizo que mientras viene gente que estamos enfermos van a recibir sanidad otros van a recibir milagros porque esto más que una ofrenda Dios no necesita tu dinero pero esta ofrenda representa tu fe es un acto está listo está listo uno dos tres ya venga 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 en el nombre del Señor